María Fernanda Cabal De criticar a Alejandro Gaviria a felicitarlo por hacerle activismo coherente a Petro. La congresista del Centro Democrático se mostró partidaria de los duros dardos que el exministro de Educación ha hecho sobre la reforma a la salud. Luego de haberlo criticado a más no poder por unirse al gobierno nacional, la senadora uribista María Fernanda Cabal le envió una inesperada felicitación al exministro de Educación Alejandro Gaviria, quien salió del Ejecutivo luego de sus múltiples y constantes cuestionamientos a la reforma a la salud. Además de que Gaviria, que fue contrincante electoral del presidente Gustavo Petro en las pasadas elecciones presidenciales, fue designado como jefe de cartera, Cabal había dicho que su decisión era equivocada e incluso había usado el eslogan del Banco de Vivienda, ¿Está en el lugar equivocado? para referirse a esa decisión. Ahora que el exministro y ex-rector de la Universidad de los Andes salió al gobierno y en cuanto a ocasión puede cuestionar la reforma que propuso su pasada co-equipera, la ministra de Salud Carolina Corcho, tal parece que a la senadora del Centro Democrático dejó de desagradarle el exfuncionario de Petro. Esta vez, mediante su cuenta de Twitter, la congresista opositora felicitó a Gaviria por cuestionar esa iniciativa que, entre otras cosas, acabaría en esencia con las entidades promotoras de salud, EPS, que ha sido uno de los temas más polémicos desde que el texto se radicó en el Congreso de la República. ¡Qué bueno verlo haciendo activismo coherente! Acederó María Fernanda Cabal, quien extendió, arreglón seguido, otro comentario en el que le aseguró al ex-jefe de cartera que siguiera defendiendo sus ideas, pese a que fueran diferentes a las del gobierno Petro, del que hizo parte hasta casi hace un mes. Y mejor estar del lado de las convicciones propias, agregó la legisladora uribista. La felicitación de las que se autodenomina la jefa de oposición a la gestión del actual jefe del Estado colombiano, se dio luego de que Gaviria, tanto en medios de comunicación así como en redes sociales, hiciera vehementes reparos a la reforma de la ministra Corcho. Por ejemplo, en su cuenta de Twitter, el también ex-ministro de Salud durante el gobierno de Juan Manuel Santos, publicó los apartes de una entrevista que le concedió a la emisora Blu Radio, en la que, de nuevo, criticó el proyecto de la actual Minsalud y aseguró que, pese a que la funcionaria le hizo cambios ordenados por los partidos políticos, el texto quedó peor a su juicio, del que se había propuesto inicialmente. En alguna manera, me parece insidiosa la actual ponencia. Tiene por allá un capítulo medio armado sobre los gestores de salud y vida, y les quita las funciones. Esa ponencia acaba con las EPS. Uno podría decir, acabense, pero ¿dónde están las alternativas? Y donde las alternativas son, en mi opinión, francamente peores, dijo Gaviria al medio. Inclusive aseguró que uno de los artículos del proyecto, en el que se contempla un seguro con pagador único, será igual que el seguro con riesgo de carros y motos suave. De acuerdo con el académico, esto hará que los pacientes vayan a un hospital y llegue a la factura de ese fondo único pagador. Cuestionó, a su vez, que dijo que, en años anteriores, esos modelos afectaron de sobremanera el sistema de salud colombiano. Esa experiencia en 1997 quebró el Seguro Social. En el 2009-2010 quebró el COSIGA y a los fondos territoriales de salud en todo el país. Un sistema de red abierta con un fondo único pagador es prácticamente una receta para la quiebra del sistema de salud, agregó el exministro. Incluso, en duras premoniciones, Alejandro Gaviria le dijo a un radio que, si la reforma a la salud sale a flote, a septiembre o octubre de este año se agotarán los recursos que el gobierno dispuso para ese sector. Y a su concepto, no solo generará problemas económicos, sino que incidirá negativamente en los pacientes.